...cuatro, pues definitivamente creo que no me vaya a marear. Y la realidad, la realidad es que si me interesa a mí que ustedes me ayuden a gobernar, que si sean críticos y que si, mientras más zahuañenses participemos en el proyecto de Zahuaia, pues nos va a resultar mejor. La autoridad por sí sola no va a poder salir adelante. Esto es de todos, y en esas condiciones yo quiero decirles que nos va a ir bien en sus próximos tres años. No hemos dejado de trabajar, la campaña fue muy intensa, y bueno, pues ya terminó, pero inició la otra responsabilidad, que es Zahuaio, que no nos vamos a quedar con los dos oficiales. Y bueno, este resto de noviembre y todo diciembre, pues va a ser de intensa actividad, de hacer gestiones para ganar lo más que se puede en los cursos, e iniciar el año con muchos millones de pesos en obra y en servicios, que definitivamente todos los zahuañenses nos vamos a sentir mejor. Y yo también quiero adelantarles, yo voy a pedirles, no sé, también si sea este camino, voy a ir iniciando cuando nos instalemos nosotros, pero creo que es este, yo la toma de protesta, la voy a solicitar que se me cae con el sistema. Va a ser una toma de protesta austera, porque si no hay recursos, no tenemos por qué iniciar con gran bombo y platillo. Va a ser la plaza principal, y creo que la plaza principal es un lugar donde todos los zahuañenses todo el tiempo hemos concurrido, y es un lugar en el cual, pues se le va a volver a dar vida al centro, así como también vamos a construir esos parques en todas las colonias, también las colonias tienen derecho a tener, pues, entretenimiento, y nos va a ser para bien de todos. Esa es la forma como vamos a iniciar de ganas al trabajo. Yo sí les pido el apoyo de todos ustedes, sobre todo en que sigan críticos. A mí no me afecta que me afecta. Bueno, estoy acostumbrado, tengo 24 años, que me han criticado, me han participado, y quiero que, pues eso sí, yo sinceramente no quiero una prensa solapadora, quiero una prensa crítica, y que sea para bien de todos. Agradecerles de nueva cuenta, y pues hay que descaminar porque así va a venir.